Venga, escuchad, escuchad. Soy la señor Baker y me gusta beber café. Muchísimo café. Vale, vale. Tengo una. Clarence, te reto a que te pongas esta cuchara en la cabeza. Muy buenas. Soy el hombre cuchara. Cuchara, 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 cuchara. Vaya un reto de pacotilla. Vaya, yo te reto a que beses a Kipi. Sí, eso está muy bien. Está muy bien. ¡Bravo! Supongo que cuenta, aunque haya sido en el codo. Me toca. Te reto a que te bebas esto. Oye. Y esto de la bota. Me da igual. Bebo cosas mucho peores todos los días. Bien, muy bien. Sí, sí. ¿Desde cuándo Clarence es tan popular? No sé. A mí me parece gracioso. Cierra el pico. Él no es gracioso. Yo soy gracioso. Sí, gracioso de ver. ¡Vaya, malo! Venga, chicos. Más retos. Que no te caiga. Tengo un reto para ti. Te reto a que te comas 500 huevos cacidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.